Muy buenas a todos gente que tal soy Crocs y estamos aquí en otro vídeo más esta vez como estáis viendo estamos en Fortnite Battle Royale y chicos os traigo mi primera partida en 2.0 espero que sea la mejor partida que veamos en nuestra puta vida porque chicos es la primera en 2.0 y quiero que sea especial no quiero que sea cuanto menos épica por lo tanto voy a buscar partidas sin enrollarme mucho más y vamos a ello y bueno chicos ya estamos aquí en este camioncete tan rico entramos desde abajo por lo tanto yo donde me suelo tirar vale donde me suelo tirar es aquí en esta zona de por aquí o aquí vale que es donde yo sé a ciencia cierta que hay cofre vale hay cofre en prácticamente todos los sitios pero yo me tiro ahí porque yo que sé porque me parecen los sitios más seguros entre comillas y yo que sé me tiro ahí porque ya tengo costumbre de tirarme ahí por lo tanto nos vamos a tirar creo al árbol más que nada porque el autobús pasa justo por encima del puente y seguramente vaya muchísima gente por lo tanto vamos a ir al árbol vale yo me tiraré ya mismo de hecho me voy a tirar para que luego con el repechillo que coge el paracaídas pues pueda llegar al árbol sin ningún tipo de problema entonces vale vais a ver que tengo tengo el paracaídas ya chulo vale tengo el paracaídas paraguas que que bueno aquí lo tenéis es el paracaídas que te dan cuando ganas una partida y joder fue una partida la partida que gané fue bastante épica y de hecho espero que nos toque el doble cofre vale no aquí en este árbol hay cierta probabilidad vale de que toque doble cofre por lo tanto tenemos dos cofres justo al lado y tenemos pues nada nos anda un poquito de mierda pero bueno es lo que hay no podemos quejarnos vale está bien pero bueno vamos a ver si somos capaces de margar de matar de matar a algún tonto del culo de estos que siempre siempre es bueno vale muero amigos he muerto he muerto a cuánto le he dejado encima se pone a bailar me cago en sus muertos a 24 increíble que mierda que mierda madre mía que épica ha sido la primera partida eh verdad ha sido epiquísima de hecho he durado increíblemente mucho una barbaridad una barbaridad de partida ha sido la mejor que he jugado hasta el momento no te sé la ironía amigos míos es totalmente broma porque he pillado nada más empezar y me ha dado bastante rabia pero a ver es lo que toca y tampoco vamos a pedir reperas a los mohe muerto porque ese tío llevaba una escopeta y joder el subfusil no quita no quita nada o sea nada de nada pero bueno voy a caerme aquí a ver si acaso hay suerte y encontramos aquí está perfecto por aquí estoy escuchando un tío estoy escuchando un tío eh amigos estoy escuchando un señor y no me mola nada donde puede estar este señor porque lo estoy escuchando y el tío se ha escondido se ha pirado no sé dónde puede estar tío dónde estás no me extrañaría que estuviese arriba nada o sea no me extrañaría absolutamente fuera hombre madre mía me ha asustado pues no estaba fuera o sea estaba no estaba arriba estaba estaba bajito la verdad voy a coger materiales que siempre es bueno voy a recargar esta arma que también está bastante bien y voy a tirarme no sé voy a ir hacia la casa aquella a ver si acaso tenemos suerte y encontramos algún cofre algún arma tocha porque de momento las armas que llevamos son un poquito bazofia pero bueno estamos cogiendo aquí cosita rica vale tenemos ahora mismo una m4 que está bien está bien la m4 está muy bien de hecho o sea perfecto y a ver no hay nada abierto por aquí abajo si está abierto por lo tanto estamos un poco jodidos podríamos decir que que aquí hay gente y que nos pueden destrozar lo que vendría siendo el ano un poco pero bueno vamos a intentar hacer aquí un puente para intentar pillar a quien sea desde aquí arriba vale 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 muerto perfecto wow o sea no me lo creo ni yo como acabo de matar a ese tío en serio ha sido bastante increíble voy a coger todas estas cosas voy a cambiarme la zeta por esto más o menos y creo que ya está creo que ya está voy a voy a colocarme las cositas como a mí me gusta y voy a curarme un poquito voy a curarme un poquito porque estamos jodidillos bastante de hecho a ver a la x ahí está he dejado la puerta abierta y entra fresco entra fresco me voy a curar primero pero de momento lo hemos hecho bastante bien hemos matado dos en cuestión de de pocos minutillos el cofre este lo habrá cogido seguro ahí está bien y aquí arriba pues no no creo que haya cofre se está pirando vale espérate espérate un momentillo porque es que este me la lía no sé si se ha pirado es la verdad pero como como me pille por la espalda me la lía muchísimo así que de momento a correr a correr que es lo que es lo que toca y no sé dónde puede estar el tío pero tampoco me mola tampoco me mola había un momento de cague máximo fíjate por dónde va iba por allí lo he dejado bastante tocado pero bastante o sea tiene que estar a nada absolutamente a nada voy a ver si soy capaz de pillarle desde aquí me cago en tus putos muertos en tus putos muertos me cago vale chicos ahora estaréis pensando que por qué cojones os pongo una pantalla en negro así porque sí en medio del vídeo pues esto tiene muy pero que muy fácil la explicación chicos os voy a comentar un poquito lo que me ha pasado me puse a grabar pues mi tercera partida del fortnite y bueno pues como siempre normal y corriente estuve jugando un buen rato y pues pasó algo increíble no le había dado a grabar el juego sí como lo estáis oyendo casi 25 minutos de partida en las cuales no le di al botón y no se ha grabado prácticamente nada del juego pero os voy a dar una sorpresa vale una sorpresita muy increíble y es que tengo grabada mi reacción del final de la partida vamos a ello a ver a ver qué os parece ¿no? tienes que correr compañero tienes que correr y vas a pillar de lo lindo vale ahí estamos madre mía joder guau chavales guau qué buena sí amigos en este preciso momento es cuando me doy cuenta de que no estaba grabando el juego vale y si ahora os cuento que acabo de ganar y esa reacción que acabáis de ver es simplemente una reacción grabada con la cámara porque no le he dado al puto F6 que ¿cómo os quedáis? yo me estoy cabreando mucho así que voy a dejar el vídeo por aquí en serio he matado 7 o sea he matado 7 que cojones y no lo he grabado no me apetece grabar más he grabado tres partidas una de ellas victoria no me apetece grabar más ha sido una auténtica putada y chicos nos vemos en el próximo vídeo adiós estoy hasta la polla tío hasta la polla increíble increíble lo que no me pase a mí lo que no me pase a mí tío lo que no Dios me está dando mucha rabia mucha rabia que no me pase a mí ¡Suscríbete al canal!